saliendo de gravedad cero saliendo de gravedad ay que putada tío hay que darle al saliendo de gravedad cero ay y o o girl i ¿Dónde está? 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 Guardamos... vamos a coger aquí a ver todo lo que podemos coger, un botiquín maravilloso. bien. vamos a coger. algo más para explotar por aquí... no. al punto de la excavación. tiene que haber algo aquí que pueda destrozar. por aquí puede subir. vamos a coger. ¿qué pasa ahora? vamos a coger. vamos a coger. joder. madre mía. que susto. vamos a coger. vamos a coger. vamos a coger. hostia pedrín, qué susto joder. vamos a coger. estoy completamente acojonado, tío. vamos a coger. aquí otra vez, tío. vamos a coger. vamos a coger. vamos a coger. vale, esta zona está limpia. Y por ahí no puedo pasar, tampoco hay nada interesante. Vale, vamos. Hostia tú. Vamos a usar este también. Devuelve la aficia al pedestal. Vamos a volver a guardar. Por si acaso, macho, que tengo más miedo que vergüenza. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que subir a este. ¡Suscríbete al canal! 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 bien, de momento, bien, vamos a ver cómo estamos, vamos a usar este también, porque telita amigos. Vamos a coger esto. Vale, esto ya lo leímos. Vale. 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 Uf. ¿Alguien más? Tía. Vale. ¿Qué pasa? Vamos a darle aquí. No, no. Vale. ¿Cuál es el weapon? Sí. ¡No, no! Vale. ¡Uff! Seguro que ya está, déjame grabar, no puedo salir, ¿hay algo? Ah, que no puedo abrir aquí ¡Uff! ¡Venga, nena! ¡Hala! ¡Hostia! Claro, quítate de aquí, tío ¿Ves por qué a ella no le pasa nada, tío? Gracias, Isaac, siempre he creído en ti Nicole Somos uno de nuevo Hostia, esta es... ¿Impacto inminente de qué? ¡Evacúen enseguida! La carga Reiniciaré el anclaje, consigue tiempo Devuelve la fija al pedestal Retira los anclajes ¡Uy! Aquí ¿Aquí? Aquí ¡Venga, venga! Olvídalo, Isaac, no hay forma de arreglarlo Suéltala a Daniels ¿Que suelte a quién? ¿No ves que estás pelirando? No Tenemos que irnos La carga de la extracción planetaria va a caer Isaac, he intentado que entres en razón Pero si sigues sin verlo Te ayudaré Por última vez El ACDRI anulado Tienes que... Verlo hasta el final Ahí sale, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento mucho Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí Todo es un caos No me creo en lo que pasa Es extraño Como algo tan pequeño Como hablar A eso se redujo su investigación Poca cosa, ¿no? Como hacer que escuchara cuando imploraba por la convergencia Pero yo le daba por otra cosa Habló Y después escuchó Le dije que... Detuviera esto Quizás me entendió, pero... No puedo recordar lo que sea yo Porque no puedo volver a verte Aisha Ya se va a... Se va a convertir esta tío Se está inyectando una movida ¿A que se ha muerto? ¿O qué le pasa a esta? Es Elizabeth Cross, la científica del sistema hidropónico. Ambos habéis visto lo que la efigie quería que vierais. Ella a Jacob Temple y tú a Nicole. Jacob... ¡No! No puede ser. ¡Qué hostias has hecho! Esto ha sido obra tuya. Nicole ha estado muerta este tiempo, pero era demasiado, ¿verdad? Porque si está muerta... Al menos ahora estará en un lugar seguro. La efigie no convertirá a nadie más en su marioneta. Dame el mando del cargador. No. No. Se acabó. Somos uno de nuevo. Será posible. No lo voy a repetir, Cross. No. Me ha muerto mucha gente. Pues hazlo. No tengo nada que perder. Dios. Es mejor así, Isaac. Lo que la efigie ha hecho contigo dejará secuelas. Y cuando caiga la carga tectónica, sepultará todo. El deseo del gobierno de la Tierra. Alerta. Actividad sísmica en aumento. Evacúen a una ubicación... Acción hasta la plataforma de aterrizaje. No. 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 No tengo munición. Voy a echar una mierda. Uff. El transportador. Puedo llegar antes de que salga. No hay nada. Necesito un sitio donde grabar. Otro nodo lanzamientos y ya estuve déjame guardar tengo siete nodos la cortadora mayor capacidad el rifle no tengo más daño cañón lineal aumenta considerablemente el daño de la trampa láser y aquí tenemos más daño y el rayo es que esto no sé ponerlo a que tengo tantos voy a ponerlo por tenerlo a tope cañón lineal capacidad velocidad y me quedan dos cadencia de tiro y el traje la estabilización energía de estabilización y zona de estabilización la duración era buena vale vale voy a ver si puedo comprar algo aquí tengo 20.000 yo creo que esto yo creo que esto lo puedo vender ¿no? este lo puedo vender también y voy a comprar yo creo que esto lo puedo vender también voy a comprar voy a comprar estos también tengo 245 voy a comprar estos también es que esto es una mierda para venderlo tampoco es que me aporte gran cosa vamos a déjame vamos a utilizar uno de estos ahí voy a guardar y aquí quietos paraos tenemos que ir por ahí y aquí ahora en este momentito después de haber hecho todo esto lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal y no os lo podéis perder y también sabéis que desgraciadamente me han corrido dos en uno así que lo vamos a dejar aquí por hoy yo creo que estamos en el final del todo así que y además como os recordaréis estábamos en el en el momento de no retorno es decir que estamos ya en la parte final del juego pero todavía nos queda algo por disfrutar por lo que se ve así que oye no me alargo más y lo que sí os digo es que como siempre os emplazo mañana para continuar viendo el final de este fantástico Dead Space y hasta entonces agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo y también como siempre os dejamos la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra así que por favor cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos